Una inusual propuesta de casamiento. Un protestante ucraniano ataviado con casco, chaleco, chaqueta y pasamontañas se arrodilló ante su novia y le pidió matrimonio. El esperado, sí, se dio sobre una de las barricadas que los protestantes han puesto en la plaza de Meidán y en todo Kiev. El hecho se produce en medio de fuertes protestas que ya suman dos meses en contra del gobierno de Ucrania y en pro de un acercamiento con la Unión Europea. La inusitada pedida de mano fue celebrada por sus compañeros de protesta. El hombre aseguró a través del megáfono antes utilizado para protestar contra el gobierno ucraniano que estaba feliz de estar frente a su novia, rodeado de la gente que lucha con él y en la que siempre podrá confiar. Gracias. Gracias. Gracias.